¿Y es verdad que vos queres ser actriz? En Bollywood En Bollywood En Hollywood No Bollywood No en la India California ¡Ay, qué amor! Seguro que lo va a conseguir ¿Por qué no? Pero seguro ¿Y quién es tu actor preferido? Ah, Justin Justin es mi actor favorito Justin Bieber Ah, claro Estuvo acá la semana pasada Casi te lo encontrás Ay, Dios mío ¿Qué le hubieras dicho Si vas por el pasillo Que se yo Y viene caminando Justin Bieber ¿Qué le hubieras dicho? Ah, no Me voy a sentir muy bien Encontrándome con él Sí, ya La emoción ya ¡Ay, muy bien! ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina